Hola soy Jeffy11, estamos nuevamente en Apex Legends, esta vez utilizando el Lombo, que tenía que probarlo después del cambio, ya lo he probado bastante, de hecho hasta había tenido una victoria con Lapline, pero no la subí entonces, ahora tuve esta victoria con Great, a sorpresa, ganar con Great, es muy fácil siempre ganar con Great una demostración más de que la puntería no es lo más importante, sino la estrategia ya que si hubiera dado todos los disparos con el Lombo, la partida se hubiera acabado mucho más rápido pero bueno, la partida es bastante buena, el Lombo está muy bien y ahora dispara muy rápido pero no sé por qué estaba fallando tanto, igual pegué muy buenos disparos pero de verdad, si hubiera pegado todos los disparos que mandé, la partida hubiera terminado mucho más rápido al último se da un enfrentamiento de Snipers, Lombo contra Lombo y es una partida que a lo último se pone tensa, se pone muy complicada pero la ganamos entonces, simplemente les dejaré el sonido al fondo de la partida y espero la disfruten con zinc con zinc sin sin con ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I got you friend I'm pushing myself up Repairing Need to recharge my shields Need to recharge my shields Fire, these are shooting at me Giving my shields a recharge You can hear their sights I can do it for 30 seconds Next chase Enemy, I am taking fire, friend Setting up for one You're here, reloading Enough fire from the green, half of me Recharging shields Bueno esta sería la partida Como vieron un poco accidentada En cuanto a M Bueno, cosas que pasan No todas las partidas son iguales A veces apunto muy bien, a veces no Pero como les digo El factor psicológico de estar utilizando Este sniper, el daño Como los enemigos abandonaban tal vez El Lo que estaban haciendo, nos estaban matando Y se desconcentraban tanto cuando les disparaba Este sniper que O sea, cambiaban los planes, no nos mataban Los mantuvimos a raya Como fuimos retrocediendo Como nos ubicábamos todo Es parte de la estrategia que nos permitió ganar Y eso es lo que importa en un Battle Royale La capacidad para sobrevivir Y la estrategia, igual en cualquier shooter Lo que importa es la estrategia Si tienes una buena estrategia Al final vas a ganar Pudimos haber ganado mucho más rápido Con una mejor aim Pero la estrategia nos dio la victoria De todas formas Eso es todo por ahora Y hasta la próxima